¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alexis de la Torre Hernández, tengo 20 años y los invito a asistir este sábado 13 de febrero al concurso que se llevará a cabo en el Skate Park de la Fuente APA 2016. Va a estar con todo, no se lo pueden perder. ¡Cáiganle! Va a estar con todo, cáiganle. ¡Ah, no es no pase!